El espacio está lleno de luz Y el cielo está lleno de luz El espacio está lleno de luz Así que para este lugar la cosa recuerde La vida es color de rosal Es color de rosal La gloria a lo bien No le convenía lo que es bien Y el cielo está lleno de luz 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 Tu ausencia me está riendo hueco en medio del techo Y solo se rayó los ojos en cada pata de te veo, te veo El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena Una foto de carnet, una picha en mi pared El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena Una foto en mi cabeza y en mi billetera En el cuarto oscuro y apartado yo revelo y amplifico el pasado Mientras guarde los negativos yo podré producirte a mi lado Tan ausente y tan presente y dolor de mi mente Tres satisfacciones a mi El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El blanco y negro en blanco y en blanco y en blanco y en color dispara mi emoción El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena Una con un pasaje y en blanco 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 ¡Gracias! 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 Ya no soy yo, fuera de diez que me vienes En la batería, Mauricio Montenegro En el bajo, Héctor Vicente Muitrago En percusión y viento, Surián Sarmiento En la guitarra, Camilo Velázquez En el sonido, Félix López En el enchufe, desenchufe, empaque, desempaque André Farigua Muchas gracias a los que nos invitaron Y muy especialmente, muchas gracias a todos ustedes Papacitos, mamacita, gracias No sé con tus manos, tus caricias me han robado No duelen tu boca, esos besos ya son dos Pero a ti no quieras ser, mamita, no deja que yo te ame Si yo la encontrara, le partiría esa Ahora estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla, la salva para día La salva para día Malos y sé, malos y no ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes Malos y sé, malos y no me preguntes Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes Malos y sé, malos y sé, malos y sé, malos y sé Te tapsУ no eres mi te ame Más y sé, malos y sé, malo y sé, malos y sé Te dije nomás Te dije nomás Y te cagaste de risa Te dije nomás Y te cagaste de risa Un, dos, tres Te cagaste de risa 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 Gracias por ver el video. 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 Soy la picaflor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!